Y muy buenas chicos que tal como estan? Espero que esten de lo mejor y sean bienvenidos a otro tutorial de Minecraft Bedrock Esta vez estamos en un tutorial bastante sencillo, bastante facil pero que gano la pestaña comunidad Y esta vez como estan viendo en la parte de atras de mi es una granja masiva bastante facil de aldeanos Me atrevo a decir que esta granja es la mas facil que existe para Minecraft Bedrock y ademas es la mas eficiente para los materiales que requiere Como es una granja bastante facil y bastante accesible para los materiales que necesita, bastante gente va a poder tener bastantes aldeanos Te prometo y te aseguro que si haces esta granja en tu survival jamas pero jamas te va a faltar ni un solo aldeano No te preocupes que esta granja no va a depender de la cantidad de camas ni de la cantidad de aldeanos que vayas a poner tu en el centro de tu granja Se que has de tener una cara como de Watt pero te voy a explicar como es que funciona esta granja paso a paso Cada vez que los dos aldeanos estan satisfechos de comida automaticamente van a comenzar a tener un bebe Cuando los aldeanos tengan un hijo como pueden ver el hijo o el aldeano bebe como le quieran decir va a estar caminando alrededor de todo el cuadrado Inevitablemente el aldeano bebe va a caer por unas de estas cuatro ranuras Cuando el aldeano caiga en una ranura automaticamente las corrientes de agua lo van a llevar hacia el nether Cuando un aldeano bebe nace se va a vincular a cualquiera de las camas que tenemos alrededor de la granja Pero cuando nuestro aldeano bebe caiga al nether inevitablemente se va a desvincular de su cama haciendo que la aldea quede otra vez vacía Así que los dos adultos van a detectar que la aldea esta vacía y van a seguir intentando procrear hasta que llenen la aldea Esto es algo que jamas va a pasar porque los aldeanos bebés literalmente cuentan como desaparecidos Así que nuestros dos adultos van a seguir consiguiendo comida, procreando, consiguiendo comida, procreando y de esta forma nosotros vamos a tener aldeanos infinitos Si no me crees que puedes conseguir aldeanos infinitos con esta granja únicamente ve mi pantalla para que veas los aldeanos que esta granja ha generado Si me preguntas como sacar de uno en uno a los aldeanos únicamente vamos a usar rieles y una vagoneta Te voy a enseñar como funciona, cada vez que yo pongo una vagoneta y la empujo va a atrapar a cualquiera de estos aldeanos No importa si son grandes o son bebés de cualquier forma van a quedar atrapados en la vagoneta Ponemos la vagoneta y la empujamos Va a atrapar a un aldeano bebé, activamos el botón y este aldeano bebé va a venir a una zona de recolección Y de esta forma puedes sacar a todos tus aldeanos hacia tu zona de recolección También puedes crear otro portal un poco más separado de este y llevarlos hacia una zona de tradeo Sé que es una granja bastante fácil y bastante gente le va a dar dislike porque querían una granja más difícil o querían un reto mayor para su survival Sé que no les va a molestar porque todos aquí somos como hermanos así que ya sin nada más que decir vamos a pasar al tutorial Antes de comenzar con el tutorial quería recordarles que los materiales exactos para la construcción de esta granja están en el fondo de la descripción Como primer paso lo que vamos a hacer es cavar un hueco hacia abajo, vamos a colocar una cubeta de agua y le vamos a poner una escotilla de cualquier tipo de madera en la parte de arriba Ahora lo que vamos a hacer es arar 4 bloques hacia las 4 direcciones de este cuadrado Es decir hacia esta dirección, hacia esta, hacia esta y hacia esta Y vamos a arar por completo todo este cuadrado Cuando estás en creativo y necesitas arar el piso sacas una asada de diamante o no, niégamelo Ahora lo que vamos a hacer es rodear por completo el cuadrado con bloques sólidos o con bloques de cristal con lo que ustedes quieran a 3 bloques de altura Si quieres hacer un poco más grande tu cuadrado lo puedes hacer sin ningún problema Ahora lo que vamos a hacer es pasar al centro de la granja Hacia las 4 direcciones vamos a contar un bloque y vamos a romper estos 3 bloques Hacia el otro lado nuevamente vamos a dejar este bloque y rompemos estos 3 Y esto lo vamos a repetir en los 4 lados Y en estas 4 ranuras vamos a bajar un total de 3 bloques Ya bajamos 1, 2 y 3 bloques Ahora nos vamos a meter en cualquiera de las 4 y vamos a romper 1 y 2 bloques de tal forma que el agua nos arrastre Cuando el agua te arrastre de esta forma vas a colocar en este bloque de aquí que estás viendo otra trampilla Y estos 2 bloques de enfrente también los vas a quitar Ahora vamos a pasar a cada una de las ranuras y vamos a romper estos 2 bloques Pasamos a otra rompemos estos 2 y en la otra también estos 2 bloques Ahora lo que vamos a hacer es romper estos 4 pilares Este, este, este pilar de acá y también este De tal forma que abajo de la trampilla nos queda un cuadrado de 3x3 bloques Y este cuadrado lo vamos a bajar un bloque más Ahora en estos 4 lados que tienen ranura vamos a colocar un letrero de esta forma y uno más arriba de este Esto lo vamos a hacer en los 4 lados Ahora vamos a entrar a una de las 4 ranuras, vamos a romper este bloque y colocamos una corriente de agua Vamos a pasar a otra ranura, rompemos este bloque y colocamos otra cubeta de agua Esto nuevamente lo vamos a repetir en los 4 lados Una vez colocadas las corrientes de agua, nuestro cuadrado de 3x3 bloques lo vamos a bajar un total de 4 bloques más A cada uno de estos 4 muros los vamos a alejar un bloque más de profundidad Es decir que vamos a hacer esto con los 4 muros y de esta forma nos va a quedar un cuadrado de 5x5 Ahora lo que vamos a hacer en cada una de las 4 esquinas de este cuadrado vamos a colocar 3 bloques de obsidiana Si tú quieres colocar 4 bloques de obsidiana porque eres rico lo puedes hacer sin ningún problema Entre cada una de las hileras de obsidiana nos van a quedar estos 3 bloques libres Vamos a colocar también 3 bloques de obsidiana Pasamos a otra esquina y también ponemos estos 3 bloques en la otra esquina también y también en la última esquina Ahora en la parte de abajo del portal vamos a romper también estos 3 bloques y los vamos a cambiar por bloques de obsidiana Ahora vamos a encender cualquiera de los 4 portales y vamos a proceder a entrar al nether Una vez hayamos entrado al nether vamos a elegir hacia que lado queremos que caigan nuestros aldeanos Es decir para este lado o para el otro lado Cuando hayas elegido hacia que lado quieres que caigan los aldeanos el lado contrario lo vas a tapar con cristales O con el bloque de tu preferencia pero con cristal se va a ver bastante bonito Ahora vamos a pasar al lado hacia donde van a caer los aldeanos y vamos a bajar un total de 3 bloques Deben de ser 3 bloques de esta forma y en el tercer bloque nos vamos a expandir 6 bloques hacia este lado Del lado izquierdo y del lado derecho de estos 2 bloques vamos a crear un muro de 3 bloques de altura A estos 2 bloques que están más pegados al portal vamos a subirles un total de 2 bloques más de altura En el bloque de obsidiana que está abajo del portal vamos a colocar 2 trampillas y las vamos a cerrar Vamos a pasar a estos 2 bloques y vamos a bajar un bloque más Y después de este bloque nos vamos a extender otros 6 bloques más hacia el mismo lado En este bloque y en este en donde empieza la bajada hacia la segunda plataforma vamos a colocar 2 rieles potenciados Y del lado derecho vamos a repetir exactamente el mismo procedimiento Al lado de cada uno de estos rieles potenciados vamos a colocar un bloque sólido Arriba de ese bloque sólido vamos a colocar una gota de redstone Ahora lo que vamos a hacer es colocar después de este riel potenciado un riel normal Y después de ese riel normal otro riel potenciado En la otra línea de rieles repetimos exactamente el mismo procedimiento Ahora lo que vamos a hacer es remover estos 2 rieles de arriba De tal forma que estos 2 rieles se queden flotando y arriba de ellos vamos a construir un muro de cristal Es 100% necesario que esto sea cristal ya que si no es cristal tus aldeanos se van a morir Ahora vamos a construir un muro a 2 bloques de altura a los lados de estos 2 rieles En los últimos 2 bloques de la plataforma vamos a bajar un bloque más Y ahora nos vamos a expandir 4 bloques hacia el mismo lado Y a esta plataforma también le vamos a construir una pared de 2 bloques de altura Ahora lo que vamos a hacer es pasar a cualquiera de las 2 vías de rieles Y vamos a crear 1, 2 y 3 rieles normales, otro riel normal y un riel potenciado Pero lo que vamos a hacer es remover estos 2 rieles potenciados del final Vamos a tomar 2 botones y los vamos a poner en el bloque que está al lado de la gota de redstone Vamos a agarrar 2 antorchas o 2 bloques de piedra rojiza Y los vamos a colocar al lado de cada uno de estos rieles potenciados Nuestra zona de recolección de aldeanos nos debería de quedar de esta forma Si te pasó como a mi que me tocó mi portal en una zona descubierta Te recomiendo construir un puente más grande y un techo para que los ghasts no te ataquen Cada vez que quieras recoger a un aldeano colocas una vagoneta y la empujas a la zona de cristal Cuando la vagoneta atrapa al aldeano vas a apretar el botón y la vagoneta te va a llevar a tu aldeano Hacia donde tú quieras Una vez terminado esto terminamos la parte del nether vamos a volver al mundo normal Vas a volver a la zona en donde están tus 4 portales y vas a encender los otros 3 restantes Una vez hayas encendido tus portales vas a colocar una corriente de agua en cualquiera de las 4 esquinas del cuadrado de 3x3 bloques La razón por la que hay 4 portales es que hay veces que los aldeanos nadan en contracorriente y se quedan aquí atorados Si un aldeano llega a nadar en contracorriente inevitablemente se va a topar con otro portal Y de esta forma no va a haber fallas con que tus aldeanos no lleguen al nether Una vez hecho esto ahora si vamos a salir de esta zona Una vez estemos de regreso en el mundo normal vamos a pasar arriba de cada una de las 4 ranuras En el segundo bloque arriba de las ranuras vamos a colocar losas de esta forma De esta forma como pueden ver ustedes no pasan pero los aldeanos bebés si van a poder pasar y se van a caer hacia el nether Ahora vamos a tomar escotillas o trampillas como les quieras llamar y vamos a poner 3 en cada una de las ranuras Una vez hayas colocado todas tus trampillas o escotillas vas a proceder a abrir cada una de ellas Ahora vamos a pasar a cualquier esquina del cuadrado colocamos un compostador y arriba del compostador vamos a colocar un cristal Esto lo vamos a repetir en cualquiera de las 3 esquinas restantes Esta granja funciona perfectamente con 2 aldeanos pero si tu la quieres hacer un poco mas eficiente puedes meter otros 2 aldeanos Osea que puedes construir otros 2 compostadores Una vez colocados 2 compostadores vamos a sembrar el cultivo de nuestra preferencia Yo les recomiendo que sean patatas o zanahorias ya que estos cultivos son afectados por fortuna y pueden conseguir bastantes cultivos Cuando hayas terminado de sembrar tus cultivos ahora si vas a traer a tus 2 o a tus 4 aldeanos Una vez hayas traído a tus aldeanos vas a colocar camas alrededor de tu cuadrado para que estos comiencen a tener bebés Cuando hayas colocado tus camas automáticamente tus aldeanos se van a convertir en granjeros Para que tu granja comience a funcionar bastante rápido te recomiendo que alimentes a tus aldeanos Si no quieres tener gatos rondando por tu casa te recomiendo crear un hueco de esta forma alrededor de toda tu granja De esta forma también puedes aprovechar a los gatos para crear una granja de cuerda que también se puede hacer una granja de lana Cuando tus aldeanos tengan bastante comida automáticamente tu granja va a comenzar a funcionar Recuerda que cada vez que un aldeano bebé caiga al nether automáticamente van a querer tener más y más y más bebés De esta forma cualquier persona va a poder tener su granja de alde... esos weyes sacrificaron a su bebé Y ahora si chicos de mi parte esto ha sido todo Si les gustó por favor regálame un buen like, suscríbete para más y nos vemos en próximos videos chicos Chao